Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos así fue la gran final de juego de voces, estos fueron los 8 mejores momentos de la gran final Y si no estas suscrito al canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido Tal parece que las lágrimas fue un requisito indispensable de juego de voces, no faltaron en toda la temporada y mucho menos en la final donde además hubo grandes invitados y hermosos duelos entre los papás famosos y sus talentosos hijos Aquí te mostramos los mejores momentos de este último episodio y descubre que equipo fue el ganador 1. Emanuel y Alexander Hacha fueron los capitanes en la gran final, los consagrados y herederos tuvieron capitanes de lujo para el último episodio Vaya cierre que se preparó para esta divertida competencia musical, Emanuel fue el invitado especial y no llegó solo, sino con su hijo Alexander Hacha, ambos fueron los capitanes de los equipos consagrados y herederos 2. José Álvarez sufrió al ver el performance de Eric Rubin, la cara del heredero al ver el desempeño del consagrado quedará para el recuerdo Durante la última gala los equipos participaron en duelos cantando canciones de Emanuel y el heredero quedó impactado con la actuación de Eric Rubin con el tema Bella Señora 3. Melanie Carmona recibió la visita de su papá en juego de voces La heredera pidió votos al público ya que se había animado a perrear delante de su papá La hija de Alicia Villarreal cantó al lado de Jean Lucas el éxito de la bebé y demostró que el reggaetón podría ser su género musical ya que se desenvolvió con soltura Además la heredera pidió votos al público después del baile que realizó delante de Arturo Carmona 4. Mia Rubin demostró su potente voz junto a Natalia Jiménez La heredera tuvo a Natalia Jiménez como arma secreta y ofrecieron una gran actuación al cantar el tema Creo en mí Al final de este número la cantante española felicitó a Mia Rubin por su calidad vocal 5. Se la jugaron Emanuel quedó impactado con la calidad de estos dos duetos Alicia Villarreal e Isabel Ascurain se enfrentaron a Mia Rubin y Eduardo Capetillo Gaitán en este duelo donde interpretaron canciones del capitán invitado El resultado emocionó mucho al homenajeado de la noche quien señaló era muy difícil elegir a un favorito 6. Isabel Ascurain se llevó el apodo de Federica Peluche José Álvarez no para unir en el último programa con sus bromas Así que después de ver a su mamá cantar con Alicia Villarreal Dijo que parecía Federica Peluche Pero ella no fue la única que se llevó el apodo Ya que Eduardo Capetillo Gaitán lo bautizaron con el nombre del nuevo Valentín Elizalde 7. Emanuel y Alexander Hacha se dedicaron emotivas palabras Nadie mejor que este cantante famoso y su hijo para ser los capitanes invitados de esta última gala Después de participar en un duelo aprovecharon la oportunidad para dedicarse lindas palabras 8. Esto no es un adiós sino un hasta pronto Se realizó el conteo de puntos de la séptima gala Y fue así que se obtuvo el nombre del equipo ganador de esta temporada Considerados herederos La batalla musical entre cantantes famosos y sus talentosos hijos Llegó a su fin después de 41 increíbles duelos Y los ganadores fueron los herederos La gran final en México aún no se transmite No te pierdas su gran desenlace Este domingo 26 de mayo a las 9 de la noche por las estrellas Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal No olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo Solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo Compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video Bye